¡Eco, siempre listo! Nuestra propuesta educativa privilegia las actividades al aire libre, privilegia las actividades de campo, el contacto directo con la naturaleza. Otro de los elementos importantes del método es aprender haciendo. Nuestros muchachos aprenden a hacer las cosas haciendo las cosas. Otro de los elementos del método es aprender jugando. Los niños, los muchachos, las niñas vienen aquí al movimiento a jugar, a divertirse y mientras juegan y mientras se divierten, aprenden. Otro de los elementos, que yo creo que son de los elementos centrales, es la propuesta que el movimiento hace para que el muchacho se comprometa con una escala de 10 valores que son universalmente aceptados y que están incluidos en las leyes CABA. Las actividades tienen objetivos educativos y también se trabajan diferentes áreas de crecimiento. Contribuyen a la educación del joven. Ellas se han denominado carácter, creatividad, corporalidad, sociabilidad, afectividad y espiritualidad. Nos enseñan a hacer nudos para hacer diferentes tipos de ejercicios. A veces estamos elaborando una senda, que hacemos bastante actividad física y a la vez estudiamos cosas de la historia. Los SCA usamos un grupo muy bueno que les enseña a los niños sobre respetar a los mayores y las leyes de la naturaleza. Aquí nosotros jugamos, nos recreamos y aprendemos nuevas cosas. Uno de los elementos del método educativo es aprender a través del juego, aprender a través de la acción. Están precisamente los campamentos, las incursiones. Se pretende que todo Scout sea un líder y se diferencie de cualquier otra persona en su comunidad, en su escuela. Estudiar a la naturaleza, aprender a valorar lo que nosotros tenemos, hacer personas serviciales, dar un aporte siempre de lo que nosotros podemos dar a las demás personas sin esperar algo a cambio. Esos son los juegos que poco a poco nosotros nos van formando nuestro carácter. En la mayoría de las actividades que hacemos aquí nosotros formamos el liderazgo. Haciendo actividades físicas, haciendo actividades recreativas y haciendo actividades que sabemos que algún día nos van a servir en la vida. Los Scouts tienen, digamos, la formación de sus propios valores, que se respeta la autonomía, que se respeta que la gente tome decisiones y eso es muy valioso, desarrollar personas competentes que puedan trabajar en grupo, pero además, verdad, que sean capaces de tener autonomía, independencia en la toma de decisiones. ¡Ya me dijo! Excursiones, acampamentos, ellos mismos se desarrollan ahí. ¿En cómo? En cocinar, en hacer sus construcciones, porque eso es lo que nosotros les enseñamos a hacer construcciones. Y es donde ellos ahí se desarrollan, y ahí es donde miramos nosotros de que ellos han captado todo lo que nosotros les enseñamos en el movimiento Scouts. Ha sido un gran logro que yo en realidad se lo debo al grupo Scouts. El niño se ha vuelto bien independiente. Es decir, él siempre dice, yo lo hago, yo puedo. Ha aprendido primeros auxilios, a hacer juegos, a competir. Mi hijo, él hasta los cinco años habló. Entonces, él tenía problemas de aprendizaje hasta hace muy poco, hasta casi los 13 años que yo lo descubrí que tenía dislepsia. Yo no sabía que eran los Scouts. Entonces, yo lo mandé, pues, empezó a agarrar como conciencia, que yo decía, yo, yo, él no lo va a lograr porque él tiene este problema. Eso fue para mí una de las cosas más grandes, pues, que él empezara a hablar, hablar y empezara a mostrarse, empezara a opinar, y eso lo aprendió en los Scouts. Es decir, que los Scouts contribuyen de una manera grandiosa al desarrollo educativo del niño, pero es una educación no formal porque no tiene la sistematicidad que tiene la educación formal en los centros educativos. Los ayudamos a ellos en las clases, y es donde ellos miran, los padres de familia, de que los chavalos han avanzado y que ellos no han dejado clases. ¿Por qué? Porque nosotros los dirigentes les ayudamos. El dirigente tiene que estar bien preparado, tiene que asumir ese compromiso como educador, como líder, y entonces cuando él asume ese compromiso y conoce el método de Scouts, entonces él puede desarrollar un programa de actividades que sea atractivo al muchacho. La disciplina que he tenido con el movimiento Scouts ha sido muy buena porque he tenido un espacio de camaradería y de compartir con mis amigos y ahora siento que puedo socializar bastante con las demás personas. Aquí en los Scouts por lo que me han enseñado muchas cosas, como vivir al aire libre, me han enseñado también a cómo respetar a mis compañeros. Te apoyan todos los aspectos de tu vida, te hacen una persona más organizada, te aprenden a valer por vos misma, y, no sé, tenés más proyección para el futuro. ¿Por qué no recrearse en algo importante como somos los Scouts? Para que aprendan a tener contacto con la naturaleza, a amarnos, a respetarnos y a vivir una hermandad como somos los Scouts. Así que los invito a que se unan al movimiento Scouts. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!